Las inscripciones que hemos lanzado por redes sociales, con respecto a la incorporación de aspirantes a bomberos mayores de edad. Para nuestra institución, bueno, es importantísimo tener bomberos, o sea, tener la disponibilidad de gente que son quienes responden a la emergencia. El bombero no es más ni menos que un vecino, una vecina, un padre, familia, un hermano, un hijo que aboca parte del tiempo de su vida para dedicarle a esta profesión, la cual hoy es una profesión, la cual implica responsabilidades y implica tener que capacitarse, profesionalizarse día a día, para luego poder prestar un servicio. Nosotros hemos lanzado esta convocatoria con el objetivo de poder incorporar una cierta cantidad de aspirantes a bomberos mayores de edad, para luego capacitarlos y tener un periodo de capacitación para que luego puedan realizar las capacitaciones formales de lo que es la carrera de aspirantes a bomberos. ¿Esta inscripción de aspirantes tiene un cierto límite de edad? ¿A partir de qué edad comienzan las inscripciones? Bueno, nosotros en esta oportunidad hemos decidido incorporar a partir de los 18 años ya mayores de edad, buscando otro tipo de incorporación, no de los cadetes, sino como siempre hemos tenido cadetes, la escuela de cadetes sigue trabajando con su programa normal, donde se incorporan chicos de entre los 12 y 16 años o 15 años, que luego tienen su proceso de formación y eso sigue en su curso normal. Nosotros hace poco hemos incorporado cadetes y ellos siguen trabajando. El límite de edad, no hay un límite de edad superior, digamos, que impida que la persona pueda ser bombero, pero sí hay ciertas cuestiones legales que, bueno, la persona tiene que ser informada de que no van a obtener ciertos beneficios que tienen los bomberos luego de su estadía, pero bueno, esa persona primero tiene que ser bombero, luego tiene que cumplir una cierta cantidad de años de servicio para obtener esos beneficios, pero eso de todas maneras se le explica a los ingresantes, se le va a explicar a los ingresantes en esta reunión informativa que nosotros hemos decidido hacer el mes próximo. Bien, en cuanto a la disponibilidad de personal, ¿esto no se hace por la falta de disponibilidad o es así? Sí, en realidad nosotros esto lo estamos haciendo justamente porque estamos teniendo una falta de personal, digamos, en la cantidad de numerarios que teníamos siempre, digamos, que hemos tenido históricamente. Hemos tenido bajas por diferentes motivos, obviamente seguimos trabajando con la escuela de cadetes, generando aspirantes, con los cuales año a año se van sumando dos, tres, cuatro, cinco chicos, y ellos siguen trabajando a la par de nuestro cuerpo activo como la escuela de cadetes para proveer bomberos. Y digo la escuela de cadetes porque es nuestro pilar fundamental, son los que luego van a perdurar en el tiempo. Normalmente no hacíamos incorporaciones mayores por cuestiones que históricamente lo hemos vivido, lo hemos visto y lo vemos reflejado en las demás instituciones. Cuando se incorporan chicos más grandes de 18, 17 o 20 años, no tienen perdurancia o permanencia en el sistema. Tal vez están tres años, dos años, un año, cuatro años y luego dejan el sistema. Es como que la inversión institucional para formar a un bombero es muy importante. El esfuerzo económico, el esfuerzo de tiempo, de capacitación, es muy importante para que luego, en poco tiempo, perderlo. Digamos, el sistema nuestro es muy rotativo y bueno, nosotros vemos esa realidad en las instituciones que no incorporan o que no tienen escuela de cadetes. Nosotros, por gracias a Dios, digamos, de todos los cadetes que formamos durante tantos años, luego sí, obviamente, por diferentes circunstancias de la vida hay bajas, pero siempre tenemos una mayor permanencia en porcentual que incorporando los mayores. Pero bueno, esta necesidad surge en base a, obviamente, las bajas que tenemos por gente que ya se retira, por la edad, por diferentes cuestiones y bueno, tenemos que ir supliéndolas y por eso es que lanzamos Venta en Corporación. Esta convocatoria, hasta el momento no hemos tenido mucha respuesta, pero bueno, vamos a estar difundiendo por distintos medios, tanto visuales como por las radios, para que los jóvenes sancarlinos se enteren. Nosotros apuntamos, obviamente, al joven entre 18 y 25 años, 18 y 30 años, que tenga disponibilidad horaria, que pueda dedicarle, que tenga vocación, más que nada también, porque al menos que se acerque a ver de qué se trata esto. Si hay algo que le llama la atención, que no pierda la oportunidad de venir a conocernos, a ver qué es la institución y a saber qué se hace acá, porque de afuera se ve todo muy lindo, pero después hay que estar adentro y ver realmente el día a día, cómo es la cuestión, interiorizarse, involucrarse, para saber bien de qué se trata y cómo funciona un cuartel de bomberos. Ante estas inscripciones, ¿pueden también inscribirse aquellos jóvenes que tal vez no tengan un nivel educativo ya terminado, hablando de secundario y demás? Mirá, nosotros lo hemos puesto como un requisito excluyente, el tema del secundario, porque después vemos que en la carrera bomberil, que hoy está muy profesionalizada, las partes de estudio, teórico, prácticas, se tornan muy difíciles de pasar o muy difíciles de transcurrir o de lograr los objetivos. Más allá de eso, si hay algún joven o que le falte una materia o cosas, también nosotros lo vamos a admitir y vamos a instar a que esa persona termine el secundario en su proceso de preparación, porque han venido chicos o chicas a inscribirse y nos han dicho, mirá, me falta esta materia del secundario, ¿cómo puedo hacer? Bueno, nosotros te tomamos, mientras estás haciendo tu periodo de aprobaración, anda y termina el secundario y luego si terminás y nos traes el caso, nosotros te aceptamos y te incorporamos definitivamente, digamos. Es un proceso que tratamos de también ayudarlo o de fortalecer esa cuestión institucional pidiendo el título secundario, digamos. Bien, como para ir cerrando la nota, para aquellos jóvenes que tal vez se están viendo, la mayor pregunta sería, ¿por qué ser bombero? ¿Por qué ser bombero? Eso no lo puedo responder, yo, digamos, esto lo puedo responder personalmente. Cada quien le nació la vocación o le surgió de un acontecimiento, de un evento, de algo que lo marcó en su vida o que lo llevó a tomar esa decisión e incorporarse. Muchos de los chicos jóvenes, jovencitos, los más chicos, los cadetes, se incorporan y van generando esa vocación a través del tiempo. Primero se incorporan como una curiosidad, como un juego, porque un familiar, porque un amigo, y luego se van, como quien dice... Enamorando. Se van enamorando o se van institucionalizando y van creando ese sentido de pertenencia que te crea cualquier institución, un equipo de fútbol, un club o, no sé, una comisión. Se van interiorizando y eso les genera, digamos, a ellos, a los más chicos, la pertenencia que necesitan en el tiempo. Y un adulto, puede ser que venga, le guste, tenga vocación, haya tenido vocación, no sé, tal vez de policía y no pudo, de militar y no fue o estuvo un tiempo, de cualquier tipo de una fuerza de seguridad o de ayudar a la gente. Vocación de ayudar a la persona. Hemos tenido casos de chicos que se han incorporado con 20, 22 años y hoy son bomberos y están permaneciendo y realmente vinieron por una curiosidad o algo. Mirá, yo quiero hacer algo por mi prójimo, por la comunidad, para ayudar a la gente y la verdad que vi esto y charlando con un amigo decidimos venir e inscribirnos. Y bueno, después con el tiempo se van haciendo y se van formando y van logrando el sentido de pertenencia. Sabemos que el ser bombero no es para cualquier persona, pero tampoco es imposible para nadie. Aquí han pasado muchísima gente, porque por diferentes cuestiones de la vida, hoy no están, pero cualquiera puede serlo. Es cuestión de predisponerse y tener la vocación y brindar todo de la capacidad de uno para estar. Eso es lo importante. Después, cada quien tendrá su motivo o su chispa o su cuestión que lo lleve o lo acerque. A lo mejor en un primer momento se acercarán y no verán algo como viable. Por eso es un proceso y una etapa de adaptación para todas estas personas nuevas que se incorporen para poder llegar a un punto, si es que ellos van a decidir continuar o no. Esto es un proceso y no es corto. Tiene que haber predisposición de permanecer un tiempo para poder lograr el objetivo. En realidad tenés que venir para buscar cuál es el sentido de cada uno. Para descubrir cuál es el sentido del bombero. Porque te lo pueden contar de un millón de formas, pero la única forma de descubrirlo es venir acá. Y la adrenalina de subir a una unidad, la adrenalina de todo. De estar acá adentro, de escuchar una sirena. Eso tenés que descubrirlo por sí solo. No es que... Seguramente te viene adentro. Seguramente en todos los que hemos pasado toda la vida acá adentro, seguramente uno lo tiene adentro. Pero tenés que descubrirlo, tenés que encontrarlo. Porque a lo que decía por ahí en un momento, como un club. En el club nosotros nos festejamos un campeonato. Pero tu festejo puede llegar a ser salvar una vida. Un rescate, un trabajo hecho, una tarea realizada, una capacitación lograda, una formación. Todo eso va incrementando y a nosotros nos alimenta, digo yo, al bombero de corazón lo alimenta el gracias de la gente. La palabra en la calle, el qué bien, qué bueno lo que hacen. Esas pequeñas cosas son las que alimentan nuestro día a día. Que no es un sentido económico el que nosotros, el que el bombero busca. Sino es el alimento del bombero, del alma del bombero es eso. Es esa gratitud y ese acompañamiento del vecino común, que te da una palabra, que te da un aliento, que en un incendio te acerca una botella de agua, que te acerca una ropa seca porque estás mojado, que en invierno te acerca una frazada, que cuando estás cansado te da una mano. Eso es lo que a nosotros nos fortalece y nos hace continuar. Más allá de que alguno tengamos edad suficiente para ya retirarnos, nos hace seguir y nos da ganas de continuar. Bien, chicos, ¿cuándo sería el cierre de esta inscripción? Mirá, nosotros la dejamos abierta. Nosotros hacemos una reunión informativa para los que se hayan inscripto hasta el 12 del mes que viene. Si mal no recuerdo, un día sábado. Después ya vamos a estar informándolos el horario y toda la cuestión de esta reunión informativa. Hasta el momento tenemos poquitos inscriptos, pero bueno, vamos a estar insistiendo con esta campaña. Esa reunión, en principio, es para notificarles, para hacerles llegar a los participantes cómo es el sistema, de qué se trata, todo, y que van a empezar a involucrarse de a poco, a permanecer en la institución en diferentes tareas, en diferentes cuestiones, incorporándose gradualmente como un periodo de adaptación. Y luego, si vemos que sigue habiendo gente que se interesa, la vamos a mantener abierta. Y bueno, cuando tengamos un cupo ya limitado, obviamente, porque no podemos incorporar 40 personas por una cuestión de infraestructura y también de costo logístico, nosotros pensamos en incorporar entre 10 y 15 personas, que ese sería el número que estamos buscando. Pero bueno, hoy no estamos teniendo todavía esa cantidad de inscriptos para poder lanzar esto. Igualmente, lo estaremos informando oportunamente cuando lo cerremos y ya tenemos, digamos, la cantidad que logramos o que queremos lograr.